Y el silencio te sorprenderá, no verá lo que Dios hará. Y en medio del silencio escucharás su voz, que te hablará al corazón. Y aún en mi silencio puedo discernir, que estás aquí, te siento en mí. Yo sé que estás aquí, que estás obrando en mí. Yo puedo sentir que estás. Yo sé que estás aquí, que estás obrando en mí. Yo puedo sentir que estás. Y aún en el silencio escucharás su voz, que te hablará al corazón. Y aún en mi silencio puedo discernir, que estás aquí, te siento en mí. Yo sé que estás aquí, que estás obrando en mí. Yo puedo sentir que estás. Yo sé que estás aquí, que estás obrando en mí. Yo puedo sentir que estás. Yo sé que estás aquí, que estás obrando en mí. Yo puedo sentir que estás. Yo sé que estás aquí, que estás obrando en mí. No puedo sentir que estás obrando en mí. No puedo sentir que estás. Estás sobrando, estás sobrando, no estás sanando, estás libertando, estás sobrando, estás sobrando. Yo sé que estás aquí, estás sobrando en mí, yo puedo sentir que estás, yo sé que estás aquí, estás sobrando en mí, yo puedo sentir que estás. Yo sé que estás aquí, estás sobrando, yo puedo sentir que tú estás, estás sanando, estás libertando. Estás sobrando, estás sobrando, no estás sanando, estás libertando. Estás sobrando, estás sobrando. Estás sobrando, estás sobrando. Estás sobrando, estás sobrando. Estás sobrando, estás sobrando, yo sé que estás aquí, estás sobrando en mí, yo puedo sentir que estás, yo sé que estás aquí, Señor. Y aún en el silencio escuchará su voz que te hablará al corazón. Y aún en el silencio puedo discernir Que estás aquí Te siento vivo Yo sé que estás aquí Estás orando en mí Yo puedo sentir que estás Yo sé que estás Yo puedo sentir que estás Tú estás sanando Estás libertando Te estás orando 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 Yo sé que estás aquí, te estás sobrando en ti, no puedo sentir que estás, tú estás sanando, estás libertando, te estás sobrando, te estás sobrando. En mí, en mí, en mí, tú estás, tú estás, tú estás, yo puedo sentir que estás. Gracias. 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 Gracias.